La calma y quietud de esta noche Yo siento a mi Cristo al contemplar La sonrisa de los astros allí en los cielos Que nos viene como un rayito de luz Que nos viene como un rayito de luz Señor, tu luz es mi camino Me guía por doquiera, yo voy Señor, no me dejen las tinieblas Bástame siempre un rayito de tu luz Bástame siempre un rayito de tu luz En la Biblia los registros de la historia Nos dicen que Cristo al contemplar Las obras del Padre de la Gloria Vino este mundo como un rayito de luz Vino este mundo como un rayito de luz Señor, tu luz es mi camino Me guía por doquiera, yo voy Señor, no me dejen las tinieblas Bástame siempre un rayito de tu luz Bástame siempre un rayito de tu luz Para siempre amaré Y con todos cantaré Dulcísimas canciones Te doy gracias a Jehová, mi rey Porque ha hecho solo bien A todo corazón En esta mi canción Te doy gracias, oh mi rey La Biblia dice que tú eres Señor de señores Y no hay duda que eres Rey de reyes, mi Jesús Tú eres Dios de los cielos Eres rey de mi alma Eres rey de mi alma Cambiaste mi alma en calma Solo tú eres mi rey Porque has hecho solo bien A todo corazón Y en esta mi canción Y en esta mi canción Te doy gracias, oh mi rey La Biblia dice que tú eres Señor de señores Y no hay duda que eres Rey de reyes, mi Señor Te doy gracias, oh mi rey Te doy gracias, oh mi rey Tu Dios está aquí Tu Dios está aquí Él quiere salvarte Liberarte 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 Del mal Y Él quiere Que tú vengas Y te rindas A Él Tu Dios Dios está aquí La, la, la 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 Está aquí Él quiere Recibirte Te puede Sanar Si vienes Si vienes A Él Y Él Y Él quiere Que vuelvas Y te rindas A Él Tu Dios Está aquí La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la firmamento, yo a ti, mi Dios, te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, con sinceridad, yo te alabaré, oh Dios santo de Israel, yo te alabaré, aunque las estrellas caigan del cielo, yo a ti, mi Dios, te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, con el corazón, yo te alabaré, por eternidad, yo te alabaré, aunque la luna, no dé su resplando, yo a ti, mi Dios, te alabaré, te serviré, yo te serviré, alabándote con amor, yo te serviré, con ansia y fervor, yo te alabaré, 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 Amor de Dios Su inmensidad El hombre no Podrá contar Ni concebir La gran verdad Que Dios al hombre Pudo amar Al primer par De su hogar Compadeció Les visitó Les perdonó Y un redentor Les prometió Les perdonó Si fuera tinta todo el mar y el cielo fuera un gran papel Y cada hombre un escritor y cada hoja y un pincel Nunca podría discutir el gran amor de Dios Y al hombre pudo redimir de su pecado a cruz Tu amor de Dios brotando está Inagotable y eternal Por la sedable durará Inagotable Rauda ¿Quién soberá el monte de la santidad? El limpio de manos y puro de corazón ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el tal? ¡Aleluya! Allá en la mansión morada de mi Dios Todo será en perfección de rica gloria El hombre adornará Y esmeralda sin fin Y nada sucio Y nada sucio Podrá enterar Dicen que los hechiceros Allí no podrán enterar Ni los que consultan con los muertos Ni los que consultan con los muertos Tampoco entrarán ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el tal? ¡Aleluya! Allí en la mansión morada de mi Dios Todo será en perfección de rica gloria El hombre adornará Y esmeralda sin fin Y nada sucio Y nada sucio Podrá enterar Y nada sucio Y nada sucio Podrá enterar Es que tengo que decir Aunque la gente no lo crea Es la verdad Si tuviera el mundo a mis pies Con esto nada soy En sus páginas de amor La Biblia nos relata con candor De un hombre que vivió para sí Y luego se perdió ¡Qué provecho tiene un hombre! Que grandiale las riquezas terrenas Y viviere pecando Y nada más Sin Dios se perderá En la tierra nada soy En el cielo Si yo seré Un príncipe de paz Un príncipe de paz para siempre Con Cristo en su mansión En sus páginas de amor La Biblia nos relata con candor De un hombre que vivió para sí Y luego se perdió Cuando por las noches Buscaba el Señor Buscaba el Señor Dentro de mi alma Surge este clamor Calma esta angustia Calma este dolor Jesús Mi salvador Mi grito se pierde Mi grito se pierde En la inmeñecidad Siento que mis fuerzas Me abandonan ya Desde el infinito Se escucha una voz Tu clamor Tu clamor y oído Mi tron lo tengo No temas Mi decimales Soy Yo mato Yo mato Dios Jehová Jehová Es mi luz Mi salvación De quien yo temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida En él yo confiaré Aunque el ejército Acampe contra mí De nada, nada temeré Aunque guerra Aunque guerra Se levante contra mí Jehová Yo confiaré Jehová Jehová Es mi luz Mi salvación De quien yo temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida En él yo confiaré Una cosa He demandado a Jehová Y esta Esta buscaré Que los días De mi vida En su casa Puede estar Y contemplar La hermosura De él Jehová Es mi luz Mi salvación De quien yo temeré Jehová Es mi luz Mi salvación Mi salvación De quien yo temeré Jehová Venita a mí Dice Jesús El buen amigo No vagues más Ven como estás Yo te recibo Por ti Por ti sufrí Por ti morí En dura cruz Mi corazón Quebrado fue Por darte luz Te salvaré Te salvaré Te guardaré De todo malo Oye mi voz Sigue el cruz De mi camino Cerca estoy Te llamo hoy Con dulce amor Ven a mí Seré por siempre Tu salvador De todo malo Mi deuda pagó mi salvador por redimirme Muerto en la cruz, su vida dio para salvarme Triste y cansado, en el pecado me encontró Quito tristeza, llanto y pesar me dio su paz En las tinieblas vagaballo sin Jesucristo Sordo a su voz, ciego a su amor, más él me encontró Por la labor, le alabo hoy, por su amor Mi vida es él, y hasta la muerte les refiere Música Música Música